Más de 30 años de espera por una unidad de salud finalizaron para los habitantes del Cantón San José, del municipio de La Laguna, en Chalatenango. Celebraron la apertura del eco familiar inaugurado por el vicepresidente Óscar Ortiz. Ahora tenemos 27 profesionales aquí. Es importante tener una instalación bonita como la que vamos a inaugurar. Pero más importante es la buena atención. Es la buena atención. Atender al niño, a la niña, al joven con el corazón. Con el conocimiento, pero con el corazón. No hay nada más bonito como cuando uno va con problemas que lo atiendan bien. Eso ya le quita la mitad de las dolencias. Esta se convierte en la unidad de salud 751 inaugurada por el ministerio desde el año 2009. Según el viceministro de salud, lo más importante es acercar las atenciones a la población en los lugares más remotos del país. Donde nuestra población ya no tiene que viajar grandes distancias para que un médico, una enfermera, un promotor le pueda prestar los servicios de salud. Los habitantes agradecieron a las autoridades que ahora tienen la unidad de salud, que cuenta con consultorios, sala de procedimientos, salas de vacunación y terapia respiratoria, así como farmacia. También agradezco esa gestión de la ministra, porque ella me prometió, me empeñó su palabra y como mujer cumplió. No me mintió. Me digo, señor, tenga la certeza que esto es una realidad. Con esta unidad básica de salud se atenderán a más de 2.000 habitantes de la zona rural del municipio. La inversión en esta obra es de poco más de 150.000 dólares y son fondos provenientes del BID. Según el vicepresidente de la República, esto es gracias a la reforma de salud que está priorizando la atención primaria. En el cantón San José del municipio de La Laguna, en el departamento de Chalatenango. Luisa Mayoa, Meganoticias, 19.